El fuego arrasó con gran parte de los puestos de trabajo de muchos vendedores del mercado San Miguelito de San Salvador, dejándolos sin su principal sustento. Las llamas avanzaron rápido que no dieron tiempo a que nadie sacara nada. Sí, yo quería entrar a mi puesto a sacar algo, decía yo, pero qué no, si no me saca me hubiera quemado. Estábamos desprevenidos, no teníamos nada después de que nos podía suceder eso. Cuando vimos, cuando sentimos, era la gran llamarada. La Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, bomberos y socorristas se trasladaron a la zona. Locatarios y usuarios fueron evacuados, aunque admitieron que al inicio intentaron apagar las llamas por su cuenta, algo que resultó imposible. No lo pudieron apagar con los distinguidores que tenemos allí, pero en el momento, en segundos, agarró juego todo como lo que vendemos, parafina, flores de papel, todo eso ligerito agarra juego. Pero la magnitud fue tan grande que necesitaron la ayuda de helicópteros, motobombas y cisternas para mitigar el fuego. Y aunque no reportaron personas lesionadas, los socorristas atendieron a 12 vendedores que presentaron problemas respiratorios y crisis nerviosa. Preliminalmente estamos alrededor de 25 bomberos, vienen otros 5 más y tenemos el apoyo de la Fuerza Aérea en este momento también para poder trabajar desde el aire y verificar las condiciones de cómo va el avance de lo que es la magnitud del fuego. En el lugar estuvieron presentes representantes de las carteras de Estado, además del alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien se comprometió a brindar ayuda a los vendedores mediante un préstamo de 500 mil dólares. Pues sesiones de manera inmediata en lo que nos encontrábamos sofocando el incendio para poder tener estos fondos disponibles, para ponerlos a disposición de las personas afectadas en el tema de remoción de escombros y construcción de alternativas no permanentes en esta temporada que yo vivo. Fue hasta las 11 de la mañana que se logró controlar el fuego. Al finalizar esta nota, las autoridades aún no habían determinado cuál fue el motivo del incendio. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.